Las Iras Mendoza, buenas noches y bienvenida. Muchas gracias. Bueno, este premio llega en un momento muy especial, porque el próximo 6 de diciembre, por amor al folclore, cumple 30 años de vida radial. 30 años, bueno, comunicándonos en la difusión de nuestro querido folclore cuyano. Ese folclore cuyano que muchas veces no es difundido. Y usted lo sabe, señora conductora, porque es de la provincia de San Luis. Pero nosotros, bueno, a través de Por Amor al Folclore, tratamos de revalorizar esa música que es tan especial para los cuyanos. Por eso, desde la Tierra del Sol y del Buen Vino, queremos agradecer por este premio a la Fundación Turismo Paralelo, agradecer a toda la ciudad de Concordia. Y les puedo asegurar que es la primera vez que estoy en este premio, pero les puedo asegurar que a partir de ahora, asistencia perfecta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Difícil también, ¿no? La música folclórica cuyana, difícil de interpretar.